Hola, soy Aurelio Mejía y te estoy invitando al curso presencial de Hipnosis Introspectiva Terapéutica que tendremos en Medellín los días 2, 3 y 4 de noviembre. Inscríbete ahora mismo, reserva tu cupo. Nos veremos en el curso. Hoy es martes 29 de octubre del año 2024. ¿Y hoy qué estás dispuesto a cambiar? Pues tengo una lista. Si quieres lo vemos. Veamos la lista. Vale. Bueno, empiezo. Digo, actualmente tengo poca autoestima. Quiero mejorar progresivamente en este aspecto. Listo, la subimos bastante. Vale. Quiero abandonar el miedo a conocer a personas nuevas. Lo quitamos todo. ¿Qué más? Quiero despedirme de la depresión que me ha acompañado durante 10 años aproximadamente. La quitamos toda. Listo. Quiero encontrar mi sitio y no estar todo el tiempo adaptándome a sitios que no tienen que ver conmigo. Quiero superar el miedo al abandono que me hace no ser fiel a mí mismo en las relaciones. Quiero mejorar el modo en que gestiono mi energía vital y no sentirme drenado energéticamente. Quiero abandonar mi lucha y atracción por energías negativas, perdonarlas y dejarlas ir. Quiero disfrutar el miedo al abandono que me hace no ser fiel a mí mismo en las relaciones. Quiero disfrutar del poder y no rehuirlo ni autosabotearme al tener... perdón... al tenerlo por miedo a que esté mal. O pensando que esté mal, ¿no? Bueno... Bueno... Quiero abandonar el miedo al fracaso. Lo quitamos todo. Quiero dejar de fijarme más en el otro que en mí, en las relaciones sentimentales y no infravalorarme. Listo. Quiero trabajar el rotacismo y adaptarme a hablar con R pronunciando adecuadamente. No pronuncio bien la R, la R suelta. Las dos R sí, pero la R como que tengo que pensarlo para pronunciarlo y nunca he hablado utilizando la forma normal de hacerlo. Como que lo disimulo al hablar. Acabas de pronunciar algo que me extrañó. Se lo explico. Sí. Aquí en Latinoamérica, en Colombia, nosotros tenemos dos sonidos. La R, que tú la acabas de pronunciar. Y la R, que es la doble R, y tú lo pronunciaste. Pero es primera vez que escucho a un español, y yo voy con frecuencia a España, voy cada año, pronunciar la R. Primera vez que lo escucho. Aunque nosotros en Colombia sí la pronunciamos, pero me parecía raro que en Europa no la pronunciaran. Tanto que ya había pensado que la R para los españoles no existía. Pues sí, sí existe, sí existe. Entonces, primera vez que escucho pronunciarla a un español. Guau. Bueno, ya me quedan menos cosas, creo. Quiero mejorar la relación con mi familia, tanto materna como paterna. Y es que es mala. No es mala, es distante, es fría. Es buena, o sea, mi familia no es problemática, aparentemente. Pero las relaciones son frías, no hay mucha vinculación. Al menos por mi parte, ¿no? Listo. Quiero abandonar mi interés por la pornografía de cualquier tipo. Quiero poder saber qué merezco en las relaciones humanas en cada momento. Es porque a veces no sé lo que merezco o no merezco, si lo que hago está bien o no, si me cuesta ver un poco estos aspectos. Listo. Bueno, quiero realizar mi propósito y verlo con más claridad. Bueno, me quedan cuatro frases más que he escrito, pero antes me gustaría decirle unos aspectos que creo que son importantes, antes de que se me olviden, aunque los tengo apuntados. Uno de ellos es que yo estoy diagnosticado de síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo. Entonces creo que es importante expresarlo. Creo que es más importante que las otras cosas que me quedaban. Bueno, también que mi padre creo que tiene TDAH, eso es hiperactividad, pero no está diagnosticado ni nada. Yo he sido quien más o menos he pensado que tiene este trastorno por déficit de atención. Y otro aspecto que también considero importante es que llevo como una semana o así, o dos semanas, valorando en mí una posible bisexualidad. Bueno, yo hasta ahora no lo había considerado, pero lo estoy valorando porque siempre me han costado las relaciones y bueno, estoy valorándolo, pero desde hace muy poquito. Y bueno, ya me quedan solo cuatro cosas, pero bueno, de todo lo que le he dicho, lo que se puede hacer, no hace falta hacerlo todo lo que sea más. Ay, ¿por qué no todo? ¿Quién dijo que no? Hombre, si se puede sí, pero no sé si la tiempo. Claro que se puede. Bueno, me quedan ya cuatro. Le digo, quiero poner límites adaptados a cada situación para mostrarme y protegerme adecuadamente. Como que a veces no sé cuánto mostrarme o no mostrarme. Sí, eso es un límite a veces. Y eso que importa. Usted se muestra lo que quiera. Hoy se quiere mostrar mucho o se muestra mucho. Mañana se quiere mostrar poquito o muestra poquito. ¿Qué problema hay? ¿Ester libre? Vale. Quiero reconocerme a mí mismo y no abandonarme a pesar de las circunstancias. Eso va con la autoestima, eso lo cuadramos ahora. Sí. Bueno, quiero sentir más confianza y seguridad para volar en avión si es posible. Claro que es posible. Lo mandamos a volar en avión ahora. Estuve, estuve, cogí un avión hace como un mes o así, fueron dos horas de vuelo. Y cojo, alguna vez cojo aviones y tal, pero tengo ahí algo que a veces he tenido algún pequeño ataque de pánico y ya últimamente creo que lo gestiono mejor, pero nunca se sabe. Lo quitamos, lo quitamos. Bueno, y ya es la última frase que tengo aquí. Es un poco más larga. Dice, quiero respetarme a mí mismo sin temor al juicio de los demás. Y no sentir frustración si no lo hago en algún momento puntual, reconociéndolo y volviéndome a respetar en cuanto me haga consciente de que no lo estoy haciendo. Perdonándome y no sintiendo culpa por ello. Bueno, lo resumo como a respetarme a mí mismo. A veces como que creo que no me respeto y es una sensación muy incómoda, ¿no? Es cuando sientes que no, es como que te pierdes a ti mismo, te olvidas de ti. Y bueno, esto es todo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuela materna. Se llama, bueno, la llamamos Paca. Francisca, realmente. ¿Quién más murió? ¿Una tía, un tío? Un tío llamado Rafael. Murió hace varios años y fue un poco inesperado, por así decirlo. ¿Hermano de quién? De mi madre. Bueno, entonces cerrad los ojos, que vamos a comenzar con un ensayo. Vale. Vamos a iniciar con un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicomocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida que recuerdes. Y me lo dices. Si eras niño o grande. Triste o miedo. Uno. Dos. Dos. La abuela Paca o el tío Rafael. Tres. Si era de día o de noche. Si estaba solo o con alguien. Cuatro. Cuatro. si tenías temor o tristeza. Recuérdalo, vivéncialo, si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? Estaba con mi abuela. ¿Era por la noche? Sí. Ella, cuando yo me iba a acostar, muchas veces venía a contarme cuentos y se sentaba en los pies de mi cama y me contaba cuentos y muchas veces hasta que me quedaba dormido. Permitele a la abuela Paca que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Abuela Paca, la saludo. Estoy con su nieto y le hago una pregunta que acostumbro. ¿Su nieto es inteligente o es tonto? Es muy distinto. Es muy inteligente. Ya. Cuando usted dice abuela aquel es muy distinto, ¿se refiere a que él sobresale del resto de los demás? Es especial. Abuela. Pero, ¿es activo, despierto, inteligente? Sí. ¿Se siente usted orgullosa de él? Mucho. Entonces, abuela, dígaselo. Dígale que es muy inteligente. Dígale que él es distinto, que es especial. Dígale todo eso que me está diciendo a mí. Abuela, ¿usted en vida abrazaba a su nieto? Sí. Ah, pues mándele un súper abrazo desde la luz. Un abrazo de oso ibérico, abuela. Abuela, ¿usted conoce a su nieto? Lo vio nacer. Compartió tiempo de vida con él. Lleva sus genes en ese cuerpo atlético que él tiene. ¿Qué consejo le da usted hoy a Carlos Javier? Que se aleje de la gente negativa. Me parece muy bien. Y está fácil de hacer. ¿Qué otro consejo además de ese? Que se quiera. Eso es lo más importante, abuela. Que él se valore. Que él se dé cuenta que es un campeón. Que él se quiera. Porque si él no se quiere a sí mismo, cómo esperar que otros u otras lo quieran. Entonces, abuela, colóquele mucho quereme a su nieto por todos los poros. Bastante, abuela. Que le salga quereme hasta por las orejas. ¿Qué otro consejo abuela le da? Yo voy a leer lo que escribí con Carlos Javier. A ver usted que le aconseje en cada punto. Tenía baja autoestima. Tenía baja autoestima. Hay que subírsela. Hay que ponerle a su nieto autoestima de campeón. De guerrero. Y para esa abuela. Creo que. Podríamos hacer. Que su nieto vaya. A alguna de sus vidas anteriores. Alguna vida pasada. En la que su nieto fue guerrero. O fue importante. O fue político. O fue. Cada vez hay una familia muy feliz. Entonces abuela. Transporte. Lleve. Energéticamente. Espiritualmente. A su nieto. A encontrar esa vida. En la que él. Tenía la autoestima bien alta. Era alguien importante. En el planeta tierra. O en otro planeta. Un lago. Veo un lago. Veo un lago. A montañas, a los lados, montañas a los lados, y veo el lago. Y allí sientes que eres hombre, mujer, o extraterrestre. Mujer. Soy mujer, joven o vieja. Mayor. ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Por D, algo por D, como Daphne o algo así. Voy a poner D, mientras tanto, si es diferente lo cambiamos. ¿Daphne, la época es vieja o muy vieja? Solo vieja. Época vieja. ¿Cuántos años más o menos tienes, Daphne? Setenta. ¿Y vives en el campo o en alguna población? Cerca de un pueblo. ¿Eres feliz? No. ¿Con quién vives, Daphne? Con mi marido. No. ¿Tienes hijos? No. ¿Y qué trabajas o qué haces, Daphne? Cuido, cuido. Cuido. Cuido, cuido. de la gente de aquí cuido a la gente de aquí ¿eres líder? no ¿la gente te estima? ¿te quiere? sí ¿tu salud es buena? estoy triste ¿por qué estás triste Daphne? no tengo hijos ah, pero tienes toda esa gente que ayudas vamos a hacer algo Daphne tú eres espíritu ese cuerpo que ahora tienes es temporal está hecho de la tierra y a la tierra tiene que regresar vamos a encontrar una vida en la que tuviste hijos hombre, mujer o extraterrestre viaja profunda en el tiempo Daphne y encuéntrala y y y y y y y y ¿Qué encontraste? Puede ser un campo abierto o un lugar cerrado, de día o de noche. Es de noche, estoy como en el desierto. ¿Y estar solo o con alguien? No, estoy con mi familia. ¿Eres hombre o mujer? Mujer. ¿Cómo te llamas? Algo como... gaviola. Listo. Si es diferente, después lo cambiamos. ¿Eres árabe? Sí. ¿Gaviola, le cantas a tu familia en las noches? Sí. ¿Qué les cantas? Es tarareo. Tarareal es algo, gaviola, que yo también quiero deleitarme con eso. Tarareal es algo. ¡Sácate. Tratareal es algo. Esté. ¿Qué les cantas? ¿Qué les cantas? El aire es algo. muy lindo gaviola es un talareo que relaja tranquiliza eres feliz con tu familia y laboras algo gaviola tejo tejidos hago tejidos ahora gaviola avanza más en esa vida a cuando ya sea el mayor ya estás ahí no sucedió algo gaviola agua agua vas a morir joven sí de qué vas a morir gaviola ahogada ahogada lo que va a morir gaviola es un cuerpo cuerpo tú eres espíritu y tú trasciendes vas a otros cuerpos diferentes cuántos años tienes más o menos ahí 40 realmente están muy joven qué es lo que más dificultad te da soltar en ese momento gaviola mis hijos están pequeños un poco sí están jóvenes pero tienes que trascender ya esa vida va a terminar gaviola ya va a terminar ahí tu misión es hora de soltar ese cuerpo y es hora de que te despidas de tus hijos tienes que trascender ahora que estás a punto de trascender es cuando realmente valoras la vida es cuando realmente te das cuenta que vale la pena y que no ¿qué enseñanza dejó para ti esa vida que ya va a terminar? que hay que disfrutar cada momento disfrutar cada momento como si fuera el último desde esa dimensión en la que estás que tuviste una familia que fuiste feliz que ahora te das cuenta que hay que disfrutar cada momento como si fuera el último ¿qué mensaje le quieres enviar en el futuro a mi amigo Carlos Javier? que no piense en el futuro que disfrute el momento en disfrutar en el momento en el que está viviendo y no estar solo pensando en en el futuro porque se pierde el momento en el que está viviendo entonces graba eso tan bonito tan sencillo pero con tanta filosofía en el corazón y la mente a Carlos Javier disfruta cada momento como si fuera el último no te preocupes por ese futuro que todavía no ha llegado ahora voy a continuar leyendo lo que escribí con Carlos Javier a ver desde esa filosofía de amor que tienes que mensaje le das tenía baja autoestima ¿se la sube bien alta? ¿hasta las estrellas? sí entonces subes hasta las estrellas bien alta como se ven las estrellas en esa noche en el desierto como se ve ese cielo que no le caben más estrellas entonces súbele la autoestima hasta las estrellas ponle autoestima de campeón ¿ya quedó hasta las estrellas? muy bien punto siguiente tenía cierto temor poquito pero tenía a conocer personas nuevas ya no lo tiene listo anteriormente tenía depresión que en cierta forma es una acumulación de tristezas ¿le retiras también eso? ¿qué ponía triste a Carlos Javier? no tener amigos no tener amigos entonces vamos a solucionar eso hay dos opciones una esperar que lleguen los amigos a la puerta de la casa buenos días caballero ¿usted cómo se llama? yo me llamo Carlos Javier vea es que yo me llamo Emilio y estoy deseando tener amigos y me dijeron que tal vez usted posiblemente quien sabe a lo mejor entonces yo vengo a humildemente a ver si usted me acepta esa es una opción pero se puede uno quedar esperando mucho rato y no llega ni Roberto ni Carmen ni Guadalupe a tocar la puerta la otra opción es uno mismo el que va y toca otras puertas me llamo Carlos Javier y estoy dispuesto a participar a usted entre mis amistades porque considero que usted es una persona que merece tener buenos amigos y yo vengo a hacerle esa oferta es la otra opción la primera es muy inestable posiblemente sí posiblemente no ya la segunda sí depende de la actitud de Carlos Javier que vaya a tocar otras puertas y de la posibilidad de que esas personas sean amigos de él es decirle vea estoy pensando vincularlos a ustedes a mi grupo de amigos y es mi deseo que ustedes acepten posiblemente muchos van a decir que sí algunos que no pero es que eso depende de cada persona entonces Carlos Javier cambia de actitud y pasa de actitud receptiva a actitud actuante ¿qué le aconsejas tú Gabriela? no tenga miedo al rechazo esa es Dafne tú que terminaste tu vida tan sola ¿qué le aconsejas? que no pierda el tiempo no intentando esa es ya suficiente si no le quedó suficientemente claro que le revuelva un litro con agua para aclararlo un poco más calabia te quedó claro muy bien entonces retira ese miedo que ya no lo necesitas Gaviolas Carlos Javier quiere encajar en su sitio quiere encontrar su sitio ¿le ayudas a eso? sí entonces encajalo en su sitio tú eres el mismo espíritu tú lo puedes hacer Carlos Javier tenía cierto temor al abandono no era mucho pero tenía era poco y eso estaba afectando sus relaciones ¿le retiras también eso? ¿de dónde venía ese temor al abandono? cuando fuiste Dafne ¿tenías temor al abandono a caer sola? no eso viene de la vida actual no se lo puede retirar entonces aunque no encontremos la causa me parece muy bien retirárselo retirado mi amigo también quiere retirar todo lo que tenga que ver con temor a energías negativas iguales necesitamos una batería necesita los dos polos el ser humano necesita los dos estados día y noche la naturaleza necesita las dos alturas arriba y abajo tanto que un filósofo dijo ser o no ser y ahí la cuestión lo dijo un italiano nacido en Messina Sicilia y que vivió en Inglaterra William Shakespeare ser o no ser y ahí la cuestión siempre estamos los seres humanos en la dualidad el sí y el no el yin y el yang siempre es normal ser o no ser lo importante es disfrutar cada momento cada instante el ya el futuro no ha llegado y el pasado ya se fue entonces Gaviola enséñale a manejar la energía vital a Carlos Javier que viva cada instante esa es la energía vital disfrutar el momento la energía futura es la energía potencial esa todavía no está en acción todavía es energía pero todavía no está ejecutando un trabajo hay que pasar a la energía cinética la energía del movimiento de la acción que deje ir las energías negativas que no le sirvan para el propósito que en ese momento tiene porque todas las energías aprovechándolas en su momento son útiles la potencial la cinética la estática la termodinámica todas el viento con su energía con su energía de movimiento que disfrute que disfrute que disfrute del poder respirar que disfrute del poder vivir que disfrute del poder ver las cosas que disfrute del poder tocar que disfrute del poder hablar que disfrute del poder escuchar que disfrute del poder tener libertad entonces colócale mucho disfrute del poder a Carlos Javier poder abrazar poder reír poder cantar y como lo haces tú, Gaviola poder tararear tararear tiene tres eres tres tararear y tú, Gaviola, tarareabas muy bien la eres enséñale a Carlos Javier a tararear al fin y al cabo eres el mismo espíritu simplemente le estás enseñando a un cuerpo para que Carlos Javier a partir de hoy esté tranquilo con la ere que el tararee la ere entonces mientras yo tomo jugo Gaviola cántale otra canción en tarareo y enséñasela y yo también la quiero escuchar quien dijo que tenía que ser solo para Carlos Javier no, yo también me descuese no, yo también me descuese no, yo también me descuese no 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 y yo también me descuese no 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 Aplausos. Entonces, Gaviola, continuamos. Carlos Javier tenía temor al cambio, al fracaso, porque el fracaso muchas veces es una oportunidad de cambio. Los científicos modernos hacen experimentos en un laboratorio a ver cuál de los experimentos no fracasa, cuál de ellos no. Porque si ellos estuvieran seguros de que eso no va a fracasar, entonces ¿para qué es el laboratorio? El laboratorio es para hacer ensayos y de todos esos ensayos aprovechar tanto el que fracasó como el que no fracasó. Porque todos aprenden y toman conocimiento. Elon Musk aprende de los cohetes que le estallan en el aire, aprende de los carros que se chocan en la carretera, aprende del túnel en Las Vegas que todavía no ha terminado. Conclusión, para los hombres del conocimiento el fracaso no existe. Existe para el que no supo aprovechar el conocimiento de lo que él llamaba fracaso. Empezando porque en algunas regiones latinoamericanas fracaso es un golpe con un fraco, un fracaso. Así como un golpe con un palo es un palazo. Entonces le retiras ese temor al fracaso. Listo, retirada. Ahora sí, vamos a las relaciones sentimentales. Y ahí Gaviola, tú sí le puedes dar una cátedra a Carlos Javier. Tú que fuiste feliz con tu familia, tu hogar. Explícale que una relación sentimental es un compartir. Compartir. No es dar. No es entregarse al otro. No, es compartir. Compartir tiempos de vida. Y si eso no se da, lo mejor es partir. Listo, ¿ya le diste una clase? Tiene que vivir el momento. Todo se resume a lo mismo, vivir el momento, el presente. Muy bien. Esté solo o acompañado. Perfecto. Porque es que necesariamente la compañía no es compañía. ¿Cuántos hay que estando acompañados se sienten solos? ¿Y cuántos hay que estando solos no necesitan compañía? O sea, que la sensación de libertad o acompañamiento está en la mente. Nelson Mandela, africano, que fue presidente de Sudáfrica, estuvo casi 30 años en la cárcel. Y él dijo, no, yo no estaba en la cárcel. Yo me sentía libre en la mente. Entonces, empodera bastante a Carlos Javier. Que él reconozca el campeón que es. Y que las relaciones entienda que es un compartir. Y si eso no se da, lo mejor es partir. ¿Listo, Gaviola? Sí. Muy bien. Quiero mejorar la relación con mi familia. Que hasta ayer fue fría. Hasta ayer fue poco vinculante. Y tú que tuviste esa familia, tú sí le puedes dar una clasecita. ¿Cómo acercarse a la familia? ¿Cómo disfrutar la familia? ¿Listo? Listo. Bueno, ahora expliquémosle a Carlos Javier lo que es el porno. ¿Por qué se llama porno? Lo que hacen estas pobres mujeres. O también hombres. Lo hacen por no haber tenido una educación superior. Lo hacen por no haber tenido una familia amorosa, vinculante, afectiva. Lo hacen por no tener una posición económica. Acorde con las necesidades. Lo hacen por no tener una buena educación. Por no. Eso significa porno y el pajarito está diciendo que sí. Por no haber tenido una posición económica que les permitiera trabajar otra cosa. Por no haber sido felices. Por no haber tenido padres afectuosos. Eso es porno. Y grafía significa escritura. Dibujos. Foto. Tinta. Luces. 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 Porque eso es el video. Luces. Esas son las fotos. Tinta. Luces o tinta que resumen la situación porno de estas mujeres o de estos hombres. ¿Ya le explicaste eso a Carlos Javier? Muy bien. Sí. Vamos al punto siguiente. Carlos Javier quiere saber que él lo merece. Que él merece lo mejor. Que él es un campeón. Entonces yo tomo jugo mientras tú le das gusto. Bueno. En la época moderna gaviola. Van a crear algo que llaman diagnósticos. Etiquetas. Donde una persona le dice a uno lo que uno tiene que sentir. Donde una persona le dice a uno de qué tiene que enfermar y de qué tiene que morir. A veces sin estar enfermo uno de eso. Pero ya le hicieron el diagnóstico. Ya le pusieron la etiqueta. Eso se va a acostumbrar en la época moderna. A algunos le va a resultar práctico. A otros no tanto. Y a Carlos Javier le hicieron un diagnóstico. Dice que leve autismo. El título está muy bonito. Le he de autismo. Le retiras eso. Te retiérale ese título. Esa etiqueta a este campeón. Este campeón quiere que le enseñes a poner límites. Pero que sean un poquito elásticos. Porque uno tampoco tiene que ser como en el ejército español. No, que sean límites flexibles. Porque lo más importante es la felicidad que los límites. Tanto que mi abuelo me decía. Muchas personas no son felices por estar limitadas. Entonces colócale límites pero elásticos. Punto siguiente. En la época moderna. El hombre ya puede volar como las águilas. Por encima de las nubes. Por donde no pudo volar. El emperador romano. Ni el emperador chino. Ni los filósofos griegos. Ninguno pudo hacer eso realidad aunque lo soñaban. Muchos echaban a volar la imaginación. Porque era lo único que podían volar. Ya el hombre moderno inventó unas aves de acero. Grandes. Y ya el ser humano actual puede volar como las águilas. Ir a los confines más alejados del planeta. Como las águilas. Le retiras a Carlos Javier. Ese temor que él tenía a volar como las águilas. Para que él disfrute el vuelo en avión. Sí. Entonces retiraselo todo completo. Él tenía cierto temorcito al juicio de los demás. ¿Se lo retiras también? Sí. Listo. Retirada. Bueno, Gaviola, parece que terminamos. Hazle un balance, un examen interior completo a Carlos Javier. Para saber si este campeón ya está listo para comenzar su siguiente faena. Hay un punto que yo no te lo quise mencionar. Gaviola, lo hago por si tú consideras pertinente. La sexualidad. Algo que tiene que ver con el costal de huesos. O con huesos, porque eso depende de cómo cada uno lo interprete. Hay costales que tiene una cosita que cuelga así entre las piernas. Y hay costales que no tienen esa cosita. Tiene un hoyito. Pero si uno mira, viéndolo bien, son hasta muy parecidos el par de costales. Con huesos. Y eso el hombre moderno lo llama la sexualidad anatómica o la psicosexualidad. En el común de los casos, la sexualidad anatómica coincide con la psicosexualidad. O sea, lo que se ve con lo que se siente. Pero en algunos casos eso no coincide. Se ve de una manera, pero se siente de otra. Eso es todo. Le dices a Carlos Javier que esté tranquilo. Que simplemente vive el momento y que lo sienta. Listo. Concluido. Algo más, Gaviola, o consideras que este campeón ya está listo para salir al ruedo. Listo, listo. Va, entonces te voy a hacer una propuesta, Gaviola. Como eso del tarareo, tú y yo me gustó. Le haces un tarareo especial y despiertas a este campeón. Bien feliz, bien motivado, bien empoderado. Listo. Entonces yo también lo quiero escuchar, Gaviola. Gaviola, 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 Gaviola. Gaviola, 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 Gaviola. Gaviola, 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 Gaviola. Hola, campeón. Hola. Te veo muy sonriente. Sí, siento que se siente fresco. Todo fresco. Como que el fresco aleja todo lo negativo y me dan ganas de abrirme. Se siente fresco. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los campeones. ¿Permites compartir esta experiencia con otros campeones como tú? Sí. Bueno campeón, tu película quedó en el chat de Sky, tu vídeo. Vale. Entonces me despido. Muy bien. Un placer. Chau. Chau. Chau.